¡Ahhh! 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 Quieren agitar, invitan a gritar, soy como un ameo que para ver cómo me tocan adentro a desbocar, y soy todo el saltar, y yo soy el más tranquilo. ¡Ahhh! 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 Y yo soy aquí, borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre me usará. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Y yo te amaré, te amaré, te amaré. Y yo te amaré, te amaré. Borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre me usará. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Y yo te amaré, nenamos, desc tree, se loco, y mi corazón, idiota, siempre me usará. Y yo soy aquí, borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre me usará. Si yo te amaré, si yo te amaré no lo entiendes Que la noche viene y te amará Si yo te amaré, te van a dar la verdad ¡Eh! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.